Da igual ¡Oh! ¡Uoooo! Muy buenas gente, yo soy Javi Aquí estamos en un nuevo vídeo y como habéis leído en el título Nos vamos al río a hacer saltos Vale, estamos a 21 de diciembre Primer día de invierno, último día de clases Estamos ahora mismo A las 2 menos cuarto de la mañana De la tarde, a 11 grados, acabamos de salir del instituto Y nos vamos a ir andando al río Ahí nos está esperando un amigo mío que viene de otro pueblo Que él sabe hacer saltos al agua guapísimos Además de saltos al agua, también sabe hacer el backflip El frontflip en el suelo Y también es monitor de un parque de camas elásticas O sea, sabe hacer de todo Bueno, pues nos vamos a ir andando hasta el río Grabaremos un pequeño montaje como siempre Una vez ahí os presento a mi amigo, os enseñaré su canal y demás Veremos cómo está el agua, haremos algunos saltos Y algunas tonterías y a ver qué tal Vale, ya estamos aquí en el río Está aquí detrás En verano, si visteis mis vídeos, veríais como el agua estaba como azulada No sé, estaba como oscura Pues bueno, ahora está completamente cristalina, o eso me han dicho Bueno, vamos ahí que nos están esperando Vamos a ver si ha llegado ya mi amigo Ahora os lo presentaré y demás Veremos cómo está el agua de fría Haremos algunos saltos Y a ver qué tal Eh, pues sí que se nota que está más transparente, eh Por aquí ya se ve el suelo Se ven un montón de hojas por ahí Y ahora por arriba veréis que de verdad está bastante más transparente ¿Cómo? ¡Yey! Tío, estábamos grabando tomas Bueno, pues estoy aquí con FreeSoul Que es el amigo que ha venido de otro pueblo Vamos a ver qué tal está el agua Y hacer algunos saltos Tendréis su canal y su Instagram en la descripción Porque él hace un montón de saltos por un montón de sitios Así que bueno, si os gusta este tema Pues pasaros por su canal y por su Instagram Y bueno, pues vamos a saltar Vamos a ver qué tal Nos vamos a pegar muchas hostias Pero de ahí me van a salir saltos muy guapos Muy guapos Él va a practicar algunos saltos Y a ver qué tal ¡Uh! Esto es un congelador ¡10 grados! Está súper transparente en comparación al verano, eh Javi, enfocame el agua Se ve el fondo Ahí tienes el agua Eh, si se ven las piedras y todo, tío Está guapísimo ahora Bueno, va ¿Quién es el primero a saltar? Yo, 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 yo ¿Tú? Este está loco, este está loco Yo me tapo, yo me tapo Ni te mojas la nuca ni nada ¡Eh, que está loco! ¡Eh! ¿Cómo lo notas? Pues está bien Sí, me muevo ¡Ja, ja! ¡Qué chiste frío! Javi, tiene frío, ¿no? Por lo que veo Tengo frío, la verdad La verdad que Uno todavía entra bien Este es el que más frío tiene, seguro Disfraz de plátano ¿Vais a tirar luz con el disfraz? Yo sí, 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 sí Vamos con el disfraz y con el paraguas Voy a hacer ¿Cómo se llama la... La... ¡Merry Popin! ¡Merry Popin! Me gusta el plátano Me gusta el plátano ¡Me gusta el plátano! Sí, está al revés ¡Pero aquí no te frío! Va Luis, sin pensar ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Vas a morir, tío! ¡Vas a morir! ¿De mortal, Luis? Espera que te grabe bien ¡Me veo, tío! ¡Lo último! ¡Que el agua está fría! ¡Tú sé! ¡Vamos a ver, tío! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Vamos a ver, tío! 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 Vale, va, flip ¡Perfecto! ¡Todo el frío! ¡Corre! ¡Corre! ¿Este ya está preparado? ¡No hay móvil! ¡Tírate! ¡Sí! ¡Fuera, Johnny! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Está loco! ¡Este hombre tiene hipotermia! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! Acaban de llenar Juanito y Jesús Están flipando ya ellos Están de vernos mojados Estamos a diciembre, tío A diciembre, tío A 21, a 21 de diciembre Diciembre, 21, bañándonos 21 de diciembre El agua está mejor que en verano Y mira, 21 de diciembre, 10 grados No tengo frío, va, en serio Eso sí, fallo Me falló un calzoncillo No tengo pa' cambiar Espera, mierda, yo también Yo estoy caído Vale, pues acaban de llegar Juan y Jesús Que no querían bañarse Pero nos han visto y han dicho Vale, nos bañamos Y van a saltar ellos Y luego nos iremos por ahí A hacer algunos saltos Y alguna otra cosa Aún no me baño y mira mis nudillos Ya están blancos del frío Mis viernes están temblando un poco Pero vamos a saltar Y le vuelvo a intentar, ¿eh? Otra, otra, otra Fuera broma, es casi que no puedo ni andar Tengo olor fierrojísimo Y el Xavi se acaba de tropezar con un tronco Me dolen el frío Me la flipas, tío ¿Qué tal? ¿Te han dolido los espaldazos? No No, pero no duele, tío ¿Está decidido? ¿Ya? ¿Cuando quieras? ¿Ya? ¿Sí? No, 14 14 ¡Oh, qué buena! A ver si come hierba Eh, pobre Juan Quita la cuerda de la cara, tú Está haciendo una locura el día de hoy, te lo juro Bueno, la verdad es que no vamos a saltar más Ya estamos todos abrigados Y aquí ya no salta nadie más A ver, a ver, a ver El único que aún tiene bañador No, yo no tengo bañador ¿Y si volvemos en enero? ¿O y si en enero nos bañamos en la playa? Eso sí ¿Y si a principios años bañamos en la playa? ¿En enero? ¿En la playa? Vale, pues yo ya he comido Ya hemos comido todos Estamos todos vestidos Y ahora vamos a hacer algunas cosillas con fuego y con calacao Que están muy guapas Y bueno, ahora lo veréis Esto es una antorcha casera Y ahora cuando te tragas calacao y soplas Mira qué pasa Aún no se ve suficiente Pero que no te lo comas Tienes que soplar por encima Por encima Por encima Eh, pues pone bien todo Pero Eh, ha molado, eh Alguien me ha quemado Es que se muere Tú solo has sacado humo, ¿no? Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Recordad, tenéis su canal en la descripción Pues si queréis ver más saltos Nada, dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!